En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por estar aquí, siéntense por favor. Hermanos queridos, estamos hablando de la libertad y la liberación que nos da el Espíritu Santo de Dios. Hemos tenido hasta ahora dos enseñanzas, pero quisiera yo saber quiénes llegan hoy, por primera vez a este encuentro. O sea que no pudieron estar el día de ayer. Hay un buen número, y creo que eso me indica que es bueno presentar un pequeño resumen de lo que hemos hablado ayer, para estar todos en la misma página. En la primera charla hablábamos sobre el sentido falso de libertad que hoy se ha difundido mucho en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Para muchas personas libertad significa hacer lo que a mí se me antoje, o como decimos incluso con un poquito de rudeza, hacer lo que se me dé la gana. Pero veíamos que esa manera de hablar en realidad es una trampa. Es una trampa porque convierte a la libertad en una especie de pomada mágica que se le unta a cualquier cosa para venderla. Entonces, si se quiere vender el aborto, se presenta como un derecho, una libertad que se le da a la mujer. Si se quiere vender, y de hecho se ha vendido y se ha impuesto el matrimonio gay, se presenta como una libertad de casarse con quien yo quiera. El siguiente paso es, vamos a ser libres del número dos. ¿Por qué tienen que casarse dos? ¿Pueden casarse tres o cuatro? ¿Por qué nos tenemos que restringir con un solo número? Entonces, la libertad se convierte en la justificación automática de cualquier abuso legal. Esa es la manera como se maneja ese concepto en términos del poder. Y también veíamos que la misma expresión, voy a hacer lo que se me dé la gana, es una traición a sí mismo. Porque el que dice, voy a hacer lo que se me dé la gana, se está poniendo en manos de quien le maneje las ganas. Y ciertamente hay personas que son expertas en manejar las ganas. Hay toda una ciencia de cómo persuadir, seducir, convencer, cómo lavarle el cerebro a la gente. Y de hecho, así van logrando muchas cosas en nuestra cultura. No solamente por motivos económicos, sino también por motivos ideológicos o políticos. Entonces, nuestra primera charla fue eso, una crítica a esa noción de libertad que en realidad termina siendo una traición. Una traición a nosotros mismos. Esa fue la primera charla. En la segunda charla hacíamos una meditación sobre la estrategia del faraón. Resulta que el faraón, el rey de Egipto en la antigüedad, quiere asegurar que sus esclavos nunca se le vayan. Y la manera de asegurarlo, ¿cuál es? Pues tener esclavos felices. Por eso, el faraón, lo mismo que ha sucedido después en otros regímenes, tiene muy claro lo que hay que hacer. Darle regalitos a la gente y mantenerlos distraídos. La estrategia le funcionó, porque cuando los israelitas estaban caminando por el desierto, sentían nostalgia de la tierra de esclavitud. Es decir, era tan eficaz esa estrategia, que incluso los israelitas se rebelaron contra Moisés varias veces. En una de esas grandes rebeliones le dijeron a Moisés, o se dijeron entre ellos, pues nombremos un jefe y volvámonos a Egipto. Quiere decir que Egipto tenía un poder de seducción. Tenía un poder sobre ellos. Esa es la estrategia del faraón. Esclavos felices. Esa misma estrategia han utilizado otros poderes a lo largo de los siglos. Mencionábamos también el caso de los antiguos romanos. El lema allá era Panem et churchenses, que se suele traducir como pan y circo. Los comunistas y varias ramas del socialismo han utilizado esto con la figura de dar cosas regaladas o subsidiadas, o sin ningún esfuerzo a grandes sectores de la población, que así se los echan al bolsillo para que sigan votando por ellos. Clarísimamente fue lo que hizo el chavismo, por ejemplo, en Venezuela. Se da esa serie de subsidios y la gente queda contenta. Y luego los medios de comunicación nos mantienen perpetuamente distraídos. Ahí presentábamos entonces la famosa noria. Noria, la noria, esa rueda que se utiliza en el trabajo. Y la noria, la noria en la que suele vivir mucha gente es trabajar, consumir y entretenerse. Trabajar, consumir y entretenerse. Y veíamos también en esa charla que la primera petición, que es ya una exigencia, primera petición de Moisés al faraón es Moisés, deja que mi pueblo se salga de esa rueda. Deja que mi pueblo se salga de esa rueda. Realmente lo que pidió Moisés fue un retiro espiritual. Comentábamos también en esa charla que este gran santo de nuestra iglesia, San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, se dio cuenta del poder que tiene la estrategia de Moisés. Es decir, en el fondo San Ignacio lo que está proponiendo es lo mismo de Moisés. Si te sales de la rueda y si haces un momento de silencio, empiezas a recuperar la voz profunda de tu creador, la voz profunda de tu conciencia, la voz profunda del espíritu. Y por eso, faraón se da cuenta que va a perder a sus esclavos felices. Apenas ellos despierten, apenas ellas descubran su dignidad y descubran de quién son, ahí los voy a perder. Y por eso el faraón se opone con todas sus fuerzas. Lo que hay que hacer, ¿qué es? Ponerles más trabajo. ¿Para qué? Para que no tengan ocasión de pensar, para que no puedan volver sobre sí mismos, para que nunca descubran de quién son. Esa es la fuerza que tienen también los retiros espirituales. Y por eso, cuando ustedes sacan este tiempo, cuando ustedes vienen aquí, cuando ustedes dicen, espérate, yo voy a dedicarle de verdad, de verdad, un fin de semana al Señor. Cuando tú tomas esa decisión, mira que Dios te bendiga, eso es lo más grande. ¿Por qué? Porque le estás dando la oportunidad al Señor a que te hable al corazón, a que te renueve la alegría, a que puedas escuchar una vez más ese te amo, ese te amo que viene del Dios del cielo y de la tierra. Y ese te amo es el que te levanta y es el que te da la fuerza y también es el que le quita todo encanto a los ídolos, a los ídolos. Los ídolos caen por tierra cuando uno escucha esa voz. Porque el que siente el amor verdadero ya no se deja engañar por los amores falsos. Estas fueron nuestras predicaciones de ayer resumidas de manera muy apretada. Pasemos entonces a nuestro tema de hoy. Lo primero que vamos a comentar es el tema de las prisiones. Porque no hay prisión más estrecha que la de una mente cautiva. No hay prisión más estrecha que la de un corazón achicado, anulado. Por eso tenemos que hablar de las prisiones. Fíjate que las dos predicaciones que hemos tenido hasta ahora son predicaciones que nos hablan de las circunstancias exteriores. Podemos decir que son como el marco, son el contexto. Pero es necesario ahora dirigir la atención hacia el propio corazón. Y es necesario descubrir que el problema no está únicamente en el gobierno, sea de derecha, sea de izquierda. El problema no está únicamente afuera, en las condiciones de la sociedad, en las luchas de clases o en cualquier diagnóstico que tú hagas sobre el tiempo en el que te tocó vivir. Tenemos prisiones en nuestra mente y en nuestro corazón. Y hay que salir de esas prisiones. Y hay que vencer esas prisiones. Y es ahí, mis hermanos, donde cobra un lugar muy importante. Lucas capítulo 4. Nos dice el evangelista San Lucas en ese lugar de su texto que Jesús volvió a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, hizo una lectura. ¿Qué fue lo que leyó Jesús? Jesús tomó un texto del profeta Isaías. ¿Qué dice ese texto? El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres. Esas palabras de Isaías Jesús las hace suyas. El Espíritu, fíjate cómo es el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista. Es Jesucristo el que rompe los barrotes de esa prisión. Es Jesucristo el que hace caer los muros de esa cárcel. Y acuérdate, la primera cárcel en la que uno está encerrado es la cárcel de la propia mente y del propio corazón. De esto tenía clara conciencia el apóstol San Pablo cuando decía porque a él lo apresaron. Las artimañas de los enemigos dentro del judaísmo lograron que Pablo fuera metido en prisión varias veces. Pero he aquí lo que dice él. Aunque yo esté prisionero la palabra de Dios no está encadenada. O sea que Pablo tenía su cuerpo en prisión pero tenía su corazón y su palabra libre. Lamentablemente el caso contrario también se da. Es decir, hay personas que tienen el cuerpo libre pudieran ir a donde quisieran pero es su corazón es su mente la que está prisionera. y por eso tenemos que revisar cuáles son esas prisiones y tenemos que ver cómo Cristo el Señor tiene fuerza tiene la unción tiene la gracia para romper esas barreras y para cambiar nuestra historia. Cristo quiere llegar a nuestras vidas y quiere hacer de nosotros una historia nueva. Cristo quiere hacer de nosotros criaturas nuevas por eso también dice San Pablo en su carta a los Gáratas para ser libres nos liberó Jesucristo. Entonces ¿cuáles son esas prisiones? Vamos a examinar un número de ellas la lista no va a ser exhaustiva pero vamos a examinar esas prisiones con la idea de que tal vez nosotros mismos reconozcamos es posible que nosotros o personas que nosotros conocemos estén sometidas a esa realidad tan triste y por eso por eso nos reunimos por eso cantamos por eso oramos por eso bendecimos a Cristo y abrimos nuestro corazón a Él ¿por qué? porque creemos que de Cristo sale esa fuerza dice Lucas en el capítulo sexto de Él salía una fuerza energía de Él salía una fuerza que los curaba a todos queremos acercarnos a Cristo queremos que esa fuerza que irradia de Cristo traiga libertad estamos convencidos de una cosa no estamos esperando libertad en primer lugar de ningún profesor de ningún gobierno no estamos esperando libertad de ningún filósofo o de ningún artista la gente busca simulacros de libertad en estas personas indudablemente cuando vemos la actitud de muchos jóvenes por ejemplo en esos conciertos sobre todo cuando se trata de ese rock desbaratado supuestamente ellos están buscando una especie de libertad y mucha gente se vuelve como loca en muchos casos no sé cómo sea la situación en Argentina pero hablo de lo que veo en otros países la gente se enloquece entonces se drogan en medio del concierto hay mujeres que se quitan la mitad de la ropa exhiben su torso y esa sensación que no es libertad sino libertinaje es como un pedirle a esa música convertida prácticamente en una droga convertirla en una especie de liberadora pero eso no libera eso encadena peor nosotros nos acercamos a Cristo nosotros nosotros no estamos esperando que un concierto de rock o un artista nos libere nosotros no estamos esperando que un filósofo nos libere nosotros nos acercamos a aquel en quien está el poder de romper toda cadena si no lo pudo vencer el sepulcro nadie lo puede detener se llama Jesús de Nazaret y que bueno parar aquí un momento para darle ese aplauso a mí me gustan las listas y veo a la gente muy juiciosa tomando sus apuntes que bien de eso se trata me gustan las listas vamos a mencionar siete prisiones y vamos a pedirle a Dios que pase con el poder de su gracia y su espíritu por este querido Chajarí que pase por nuestros corazones que pase por nuestras familias y rompa rompa los barrotes abra las prisiones eso es lo que queremos primera la primera y tal vez la peor de las prisiones se llama el resentimiento el resentimiento es el dolor infectado en el alma así como cuando una persona se hace una cortada no se la cuidó y se infecta y eso empieza a hincharse calentarse y le sale pus y se puede gangrenar y puede ocasionar pues todo un desastre en la salud de la persona el resentimiento es eso pero en el alma ese es el resentimiento el resentimiento es un dolor del que no te has podido desprender el resentimiento es un reclamo de justicia que permanece como un grito amordazado en lo profundo del corazón el resentimiento es un deseo de desquitarse es un deseo de dañar supuestamente para traer equidad en algo que te hizo daño el resentimiento es uno de los sentimientos probablemente uno de los movimientos del alma más más destructivos en teología clásica el resentimiento no es otra cosa que odio es uno de los rostros del odio y puesto que el corazón humano según le dijo Dios a Catalina de Siena fue hecho a base de amor puesto que el alma humana fue diseñada con amor y fue hecha de amor tolerar odio es exactamente lo opuesto de aquello para lo que nosotros hemos sido hechos Cristo definió el sentido el valor y la plenitud de la vida humana en el amor amar a Dios y amar al prójimo ahí está el resumen de todo si ese es el resumen de la vida humana imagínate el nivel de daño que causa el odio tolerar el odio es tolerar exactamente lo contrario de lo que a mi me puede servir el ser humano para sobrevivir necesita oxígeno pero hay un compuesto de oxígeno que es extremadamente venenoso se llama el monóxido de carbono monóxido de carbono por ejemplo los automóviles producen monóxido de carbono pero si el automóvil se está moviendo a campo abierto pues ese monóxido de carbono no nos envenena si a uno le llegaría a suceder la tragedia que Dios nos libre de estar en un espacio cerrado donde esté un auto encendido eso te mata porque el monóxido de carbono secuestra tus glóbulos rojos los glóbulos rojos son los que transportan gracias a la hemoglobina son los que transportan el oxígeno a todas las células del cuerpo lo que hace el monóxido de carbono es secuestrar la hemoglobina de los glóbulos rojos de manera que tus glóbulos rojos que debían llevar vida ya no pueden transportar vida a las células de tu cuerpo eso es lo que hace el monóxido de carbono y por eso es extremadamente venenoso todavía más grave el monóxido de carbono es inoloro uno no siente el olor del monóxido de carbono uno no se da cuenta ni siquiera cuando se muere Dios nos libre porque lo que produce es un adormecimiento es un sueño falso que en realidad significa que el cerebro se está muriendo se está apagando por el efecto de la falta de oxígeno bueno vamos a decir que el oxígeno es el amor y vamos a decir que el monóxido de carbono es el odio eso es lo que hace el odio el odio coloniza sectores enteros de tu corazón y los pone al servicio de un plan de muerte ese es el odio y eso es lo que hace el resentimiento nosotros llegamos al resentimiento el ser humano llega al resentimiento normalmente cuando se ve sometido a una grave injusticia a la cual no puede dar respuesta en ese momento pasado el tiempo le queda un deseo de desquite un deseo de compensación un deseo de justicia y ese deseo de justicia que ha quedado como una especie de grito congelado en el odio un grito congelado al vacío en el corazón ese es el resentimiento el resentimiento entonces es monóxido de carbono que toleras en tu alma y que hace que sectores enteros de tu corazón empiecen a necrotizarse o necrosarse es decir se están muriendo sectores enteros de ti se están muriendo mueren precisamente por este resentimiento ese es el efecto que tiene el odio el odio no puede causar otra cosa no se puede tomar a un ser humano tú puedes tomar al atleta más ágil el más fuerte el que está en mejor condición física toma al mejor atleta del mundo ponlo a respirar monóxido de carbono y muere en segundos así de sencillo no importa que tan fuerte seas el monóxido de carbono te lleva a la muerte no importa cuantas cosas buenas haya en ti el resentimiento te lleva a la muerte el resentimiento te lleva a la muerte y por eso nosotros hoy tenemos que darle una fórmula de despedida hoy tenemos que darle boleta de expulsión hoy tenemos que sacar de nuestra vida cualquier rastro de resentimiento odio en mi corazón jamás jamás tiene que salir de mi corazón todo odio tiene que salir esto es lo más importante alguna vez hablando con un psicólogo sobre este tema del odio me decía la única respuesta la única salida al tema del odio se llama soltar se llama perdonar entonces yo le decía pero es que mi experiencia es que el perdón es una de las cosas más difíciles perdonar sobre todo cuando la ofensa ha sido profunda cuando la persona que me ofendió tenía una cierta autoridad sobre mí o cuando la persona que me lastimó me traicionó para lastimarme es muy difícil y la respuesta de mi amigo psicólogo fue muy sencilla es que uno debe perdonar no tanto por la otra persona sino por conveniencia propia tomarte tu vaso de odio todas las mañanas a nadie destruye sino a ti mismo y vivir en el resentimiento es exactamente lo mismo que desayunarse con una copa de odio puro hoy también odio a ese desgraciado que destruyó mi vida y te tomas esa copa de odio puro y al otro día hoy sigo odiando al que me hizo daño y otra copa de veneno ¿a quién crees que está destruyendo eso? sobre todo lo más estéril del resentimiento lo más estéril del odio es que la otra persona quizás ya se murió quizás ya no se acuerda de eso quizás ya no le importa él sigue o ella sigue con su vida como la quiere llevar y ¿quién es el que se está tomando las copas de odio? ¡Tú! ¿quién es el que se está destruyendo? ¡Tú! entonces ¿qué es vivir en el resentimiento? es desayunarse con una copa espesa negra pérfida de odio todas las mañanas aquí va mi copa de odio otra vez y así empiezo mi día ¿cómo se te ocurre hacer esa locura? te estás destruyendo a ti mismo por eso es urgente que nosotros entremos por caminos de reconciliación pero es que esa persona es que ese gobierno es que ese hombre que me engañó es que esa mujer que me fue infiel es que se merece a los infiernos y tu copa de odio ¿qué logra? nada lo único que logra es destruirte a ti hablemos entonces del antídoto tiene que haber un remedio para esto tiene que haber algo que se pueda hacer si hay algo que se puede hacer gracias a Dios si hay algo en muchas partes o sea ya llevo años difundiendo esta sencilla oración que les voy a compartir tal vez algunos ya la hayan escuchado en mis otras predicaciones pero considero que es tan importante que los que ya lo hayan oído tengan paciencia esto es muy importante para nuestra gente es una oración bendita que se apoya se alimenta del Padre nuestro es muy sencilla y tiene un poder inmenso para romper cadenas por eso tengo que enseñarla porque yo te quiero libre yo te quiero libre la oración es una sola frase o sea que nadie se puede quejar de que es difícil de recordar consiste solamente en decir esta frase Señor cumple tu voluntad en y ahí viene una rayita en esa raya pones el nombre de esa persona con la que tienes ese resentimiento Señor cumple tu voluntad en y ahí pones esa rayita durante años como sacerdote he sufrido profundamente viendo el sufrimiento de aquellos que no se pueden desprender del resentimiento yo me acuerdo que cuando era niño vi una película en la que un supuesto el protagonista de la película estaba yo no me acuerdo en que episodio pero estaba bajo el agua era un buzo y según la película le ataca un pulpo oye pero era un pulpo gigante quien sabe como sería la tecnología de esa época porque ahora con eso de la imagen digital por computador hacen unas cosas fantásticas yo me imagino que lo que yo vi en esa época eso fue el siglo pasado me imagino que fue una cosa muy rústica pero uno de niño uno completaba con la imaginación lo que la pantalla no le podía dar y estaba el protagonista que era mi famoso superhéroe estaba allá metido en esas aguas y de pronto le ataca ese pulpo y de lo que yo me acuerdo el pulpo era como 3 metros de largo cada brazo y el pobre hombre este luchaba contra el pulpo y sacaba un cuchillo y trataba de defenderse del pulpo esa imagen a mi me ha quedado de lo que es una persona luchando contra el resentimiento y porque digo un pulpo pues sabemos que el pulpo tiene varios brazos creo que 8 tiene el pulpo entonces el resentimiento es como ese pulpo cada vez te da otra razón para que sigas odiando y tu le atacas por este lado y te saca otro brazo y te agarra por aquí te agarra por la cabeza te agarra por el brazo te agarra por la pierna te agarra por el tronco este es el odio el resentimiento te agarra por una y por otra parte para que sigas odiando entonces nos dicen hay que perdonar y la respuesta es pues yo no puedo perdonar hay que orar pues que oren los santos yo no soy ningún santo yo no soy capaz de orar por esa persona esa persona destruyó mi hogar estamos hablando aquí de casos serios aquí no estamos hablando de tonterías estamos hablando de la mujer por ejemplo la mujer que sabe que una cierta que término respetuoso utilizamos damisela una cierta damisela empezó a enamorar al esposo y finalmente se quedó con el esposo o sea estamos hablando de esos niveles aquí no es simplemente que alguien me miró feo que me pisó por la calle no son esas personas que tú sientes que te destruyeron la vida cuando aquí hablamos de resentimiento cuando hablamos de odio estamos hablando de esos casos duros ustedes saben que mi país por ejemplo ha tenido estas situaciones de guerrilla y de paramilitares estamos hablando de secuestro tortura engaño familias a las que les han cobrado el dinero del secuestro y luego les matan al secuestrado de eso estamos hablando y en esos casos graves duros como los que ha conocido mi país que se puede decir con respecto al perdón que se puede decir con respecto a la oración realmente yo entiendo que la persona diga yo no soy capaz de orar por esa creo que la palabra menos agresiva es desgraciada yo no puedo orar por esa desgraciada que destruyó mi hogar yo no puedo orar por ella así de sencillo padre no me pida eso porque no lo voy a hacer yo no voy a orar por ella no me sale nada sino desearle la muerte que se pudra que se hunda entonces la persona siente que no puede orar porque se sentiría hipócrita deseándole algo bueno entonces que le voy a decir que esté contenta con mi marido pues no yo no le puedo desear eso yo no puedo desearle eso yo no puedo orar por esa persona me sentiría hipócrita entonces fíjate que esto es como lo del pulpo porque me veo entre dos brazos del pulpo por un lado si no hago oración me recome el odio pero si hago oración me siento hipócrita entonces la persona queda atrapada entre esos dos brazos pegajosos de ese pulpo uy que me parece estarlo viendo pulpo como de tres metros agarrado de una manera espantosa entonces que podemos hacer en esas circunstancias como puede uno salir de ese pulpo ustedes recuerdan que lo que nos mandó Jesús en su oración fue orar mirando atendiendo y apegándonos a la voluntad del Padre por eso decimos hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo heredada de esa oración está esta pequeña súplica que les estoy queriendo inculcar hoy que les quiero enseñar hoy Señor cumple tu voluntad en quiero destacar porque esa oración es tan buena y porque es tan poderosa primero porque es tan buena porque es una oración sincera si yo veo que una desgraciada acabo con mi hogar y entonces yo voy a desear que tenga buena salud que le vaya bien en sus negocios me siento hipócrita yo no voy a desear eso pero si digo habiendo tanto infarto suelto porque no le cae alguno eso tampoco parece muy cristiano en cambio esta oración es plenamente sincera y es plenamente oración está inspirada también en un texto de la carta a los romanos un texto del apóstol San Pablo donde él dice dejen que Dios haga su justicia es mía la ira es mía la venganza dice el Señor entonces en el fondo lo que nosotros estamos haciendo no es negar el dolor que tenemos ni negar la injusticia que se cometió contra nosotros o el daño que hemos recibido no es una oración de negación no es una oración de escape porque yo no le creo a los escapes escaparse aunque sea mentalmente de una situación es seguir la lógica del que se droga y tú sabes lo que le sucede al que se droga después de que hace su viaje por la estratosfera cuando vuelve se siente peor se siente más miserable o sea que la droga no sirve y ningún tipo de escape sirve no no es una oración de escape cuando nosotros decimos cumple tu voluntad en esa persona estamos admitiendo la realidad de lo que sucedió estamos admitiendo la verdad de esa persona como Dios la conoce pero sobre todo estamos soltando hay otro elemento que quiero destacar amigos queridos otro elemento que vale la pena subrayar de esta oración muchas personas cuando se les dice que hay que orar por los enemigos lo primero que encuentran es un sentimiento terriblemente adverso y dicen yo con ese sentimiento yo no puedo orar precisamente porque me consideraría como un gran hipócrita como un falso como un mentiroso pero es muy importante ver que en la Biblia la oración no es el fruto de un corazón pacificado más bien la paz es el fruto de un corazón orante esa frase te va a servir para los próximos 45 años repito la oración no es el fruto de un corazón pacificado la paz es el fruto de un corazón orante tercera vez cuando repito una frase tres veces es porque es demasiado importante la oración no es el fruto de un corazón pacificado es al revés la paz es el fruto de un corazón orante si la paz es el fruto de un corazón orante quiere decir que cuando yo empiezo a orar tal vez no tengo paz la paz vendrá después como me decía por allá una viejita en mi país señor fray nelson señor fray nelson y usted tiene demostración bíblica de que eso es así respuesta querida señora si la tengo examinemos los salmos y hagámonos esta pregunta que es lo que encontramos en los salmos encontramos gente sosegada tranquila que no tiene problemas y que precisamente porque está así serena y tranquila se pone a orar no eso en cambio se parece mucho a lo que decíamos en una de las predicaciones de ayer hacíamos alusión al tema de la meditación acuérdate que es el budismo el que pone en primer lugar la tranquilidad es el budismo es así en primer lugar ponga la mente en blanco no sé si en otros países dirán en negro o en rosadito no sé ponga la mente en blanco eso es lo primero que hace el budismo para el budismo lo primero es el sosiego en la biblia en la biblia no es así de hecho a mi que llevo 40 años orando con los salmos a mi me cuesta trabajo recordar un salmo tranquilo es decir un salmo que comience en la perfecta serenidad la excepción podría ser el salmo 131 señor mi corazón no es ambicioso ni mis labios altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad sino que acayo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre espere Israel en el señor ahora y por siempre ese es el breve texto del salmo 131 y es la excepción es uno de los pocos salmos que empieza y termina en una paz como la de un lago sereno cuyas aguas parecen un espejo pero esa es la excepción la mayor parte de los salmos no tienen esa clase de tranquilidad la mayor parte de los salmos que muestran una persona triste una persona enojada una persona llena de ansia una persona llena de sed oh Dios tu eres mi Dios por ti madrugo mi alma esta sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti esa persona no esta tranquila que tal este otro salmo pelea señor contra los que me atacan guerrea contra los que me hacen guerra que tan tranquilo estaba ese señor yo no me lo imagino tranquilo yo me lo imagino con la vena pintada aquí señor guerrea ese no estaba tranquilo esa idea de que la oración es un ejercicio de serenidad ya saben columna en perfecta posición vertical respiración pausada hasta que alcancen la absoluta serenidad solamente cuando las ondas alfa se encuentren con las ondas beta solamente en ese momento empezará la oración eso será budismo eso será hinduismo eso será quien sabe que esa no es mi fe esa no es mi biblia eso no tiene nada que ver con lo que yo conozco nada que ver la oración bíblica es una oración encendida es una oración apasionada incluso en alegría cantad cantad al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre Israel por su creador los hijos de Sion por su rey dice el salmo 149 glorifica al señor Jerusalén alaba a tu Dios Sion que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha puesto paz dentro de ti esas son palabras de los salmos por eso por eso mi amor por la renovación carismática no disminuye porque yo siento quizás estoy equivocado pero no creo quizás estoy equivocado pero para mi esa expresividad que es tan propia del movimiento carismático yo la veo en la Biblia yo la veo en la Biblia alabada mi Dios con tambores cantadle cantadle con gritos de júbilo que resuenen los platillos que resuenen las trompetas que resuenen para mi lo extremo lo extraño esto es hablando aquí en confianza no le vayan a decir a nadie que yo dije esto pero para mi lo extraño es como algunos sacerdotes se pasan la vida orando orando con estos salmos y nunca le dan un aplauso a Dios porque por todas partes los salmos son aclamadle con gritos de júbilo cantad tocad las trompetas levantad la voz que dancen que canten y yo digo uno de esos sacerdotes con todo el respeto para mis hermanos sacerdotes uno de esos sacerdotes que se pasa la vida entera con su breviario sentado con la pierna cruzada cantada al señor con gritos de júbilo aclamadlo con trompetas y con flautas danzad para él y el tipo siempre sentado siempre con la pierna cruzada siempre leyendo porque ni siquiera lee en voz alta sino que está mentalmente hombre yo digo aunque uno no baile esto es como un programa de televisión que había en Colombia cante aunque no cante baile aunque no baile yo miraba por ejemplo ahora que estaban haciendo su trencito ese yo decía oiga hay que poner una escuela de baile en Chajarí realmente pero que importa mire el que peor baila aquí soy yo yo soy el que peor baila mi mamá que de Dios goce se me fue mi mamá hace seis años hoy se celebra el día de la madre en muchas partes en Colombia por ejemplo mi mamá que se murió hace seis años siempre fue muy sincera conmigo ¿sabe lo que me decía mi mamá? amándome como me amaba me decía hijo mío tiene más juego de cintura una nevera o sea que yo para bailar nada negado el tipo está negado completamente pero ¿sabes lo que pasa? es que es el júbilo es que es la alegría la oración nuestra esa oración de pierna cruzada en silencio en la penumbra leyendo mentalmente cantadle con gritos de júbilo tocad los platillos alzad la voz en las trompetas hombre si nunca has oído una trompeta si nunca has visto por eso a mí me gusta cuando le ponen esos instrumentos claro que hoy no he oído mucho la batería esa luego me hace el favor y le pone vamos los platillos ahí tenemos que alegría para eso es alegría se duele ¿por qué? porque la oración cristiana la oración bíblica no es un ejercicio de serenidad le repito la frase no es ¿cómo es que dice la frase? de lo pacífico y no sé qué ¿cómo es que dice? ¿quién la escribió? si la escribieron o no la escribieron están haciendo un sudoku ahí o qué pasa ¿cómo dice la frase? usted que tiene cara y que sí escribió la oración no es el fruto de un corazón pacificado la paz es el fruto de un corazón orante entonces ¿yo cómo tengo que entrar en la oración? ¿en paz o sin paz? tengo que entrar como estoy habrá días en que estoy más o menos tranquilo habrá días en que estaré exultante de gozo habrá días en que yo me sienta lo peor de lo peor ¿dónde está el salmo en el que la persona se siente lo peor de lo peor es el salmo 130 desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz desde lo hondo muchos sacerdotes antiguos sacerdotes no viejos como el padre Jorge sino antiguos recuerdan esa frase que dice en latín eso se decía de profundis de profundis y así se recuerda el salmo de profundis ese es el salmo 130 esa es la persona que se siente como un trapo viejo y sucio entonces si un día usted se siente como un trapo viejo y sucio usted no tiene que esperar no yo no yo no puedo orar así me siento como un trapo viejo y sucio yo no voy a orar así voy a esperar a sentirme bien y ahí si oro no esa no es la metodología cristiana la metodología cristiana es yo entro a la oración como yo estoy si estoy como un trapo viejo y sucio así entro en la oración y donde está la oración del trapo viejo y sucio es el salmo 130 desde lo hondo a ti grito señor señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica como se sentiría de mal esa persona mira lo que sigue diciendo si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir ese pobre se siente mal se siente culpable se siente indigno como yo como yo muchas veces me he sentido así se siente él es que eso es lo que me encanta de la biblia que la biblia es real real así como somos con las cosas que vivimos si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así impunde respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que el centinela la aurora aguarda Israel al señor más que el centinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá a Israel de todos sus delitos ese es el salmo 131 dicho sea entre paréntesis si ustedes quieren caminar pronto en la vida cristiana vivamente les recomiendo ejerciten su memoria aprendiéndose unos cuantos salmos eso hace muchísimo bien muchísimo bien otro que se sentía como un trapo pero ya no solo viejo y arrugado sino además cochino fue el que hizo el salmo 51 no el salmo del arrepentimiento misericordia Dios mío por tu bondad por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado pues yo reconozco mi culpa tengo siempre presente mi pecado contra ti contra ti solo pequé cometí la maldad que aborreces y ahí sigue ese es el salmo 51 entonces la oración no es el fruto de un corazón pacificado la paz es el fruto de un corazón orante yo debo entrar a la oración como yo estoy quiere decir entonces a ver explíqueme bien padre explíqueme bien padre Nelson o fray Nelson o como le digan explíqueme bien quiere decir que si yo siento eso tan horrible que siento por esa vieja arpía vieja bruja entonces que tengo como tengo que orar entre en la oración con ese desastre con ese huracán con esa tormenta entre con su tormenta será la oración la que la saque al otro lado será la oración quien haga la obra no espere a tranquilizarse para orar ore para que vuelva a la tranquilidad entonces uno entra a la oración como uno es con lo que uno tiene eso también significa que la oración no puede ser simplemente la expresión de mis sentimientos porque si la oración es la expresión de mis sentimientos entonces no estoy llorando porque la oración en la definición mínima es siempre encuentro y diálogo con el Señor entonces si yo reduzco la oración a la expresión de mis sentimientos la oración se convierte en un dar vuelta sobre mí mismo por eso estoy proponiendo como oración ese texto que es heredado del Padre Nuestro Señor cumple tu voluntad en algunas personas algunas personas han hecho caso con esa sugerencia les ha parecido bien les ha servido Señor cumple tu voluntad en y que han encontrado mira esta oración hay que decirla centenares de veces porque cada vez que tú dices esa oración es como una gotica de agua limpia y bendita que viene del cielo y que cae sobre tu corazón si tu corazón está manchado si tu corazón está lleno de odio vas a necesitar muchas goticas antes de que salga toda esa mugre antes de que salga todo eso feo vas a necesitar muchas goticas entonces yo siempre les digo que es necesario hacer esta oración para empezar unas 300 a 500 veces así tal cual entonces tú empiezas despacio y entonces dices por ejemplo bueno voy a decir esa oración unas 100 veces por la mañana unas 100 veces por la tarde despacio sin ninguna prisa y al otro día otra vez la oración y al otro día otra vez la oración y así tú sientes que estás que lavando yo a veces utilizo el santo rosario que por supuesto tiene como primer propósito la oración que lleva su nombre pero yo también utilizo a veces el rosario para ese tipo de oración simplemente por llevar las cuentas señor cumple tu voluntad en y ahí pongo el nombre de esa persona ya hemos dicho que puede ser la famosa señora hipoplasia entonces señor cumple tu voluntad en hipoplasia señor cumple tu voluntad en hipoplasia y así es muchas veces ¿cuál es la ventaja de eso? que a medida que se va lavando tu corazón tú vas descubriendo que hay un milagro que sucede en ti que es lo primero que tiene que interesarte porque tú no vas a llegar a las puertas de la eternidad a darle cuentas a Dios de otra vida sino de cuál vida la tuya ¿de cuál vida tengo yo que presentarle cuentas a Jesucristo? pues en primer lugar de la mía luego pues los papás también tendrán que decir algo sobre cómo fueron papás de sus hijos y cosas así pero en primer lugar tu responsabilidad es dar cuentas sobre tu propia vida entonces esta oración te va lavando te va lavando mi experiencia porque les repito que llevo años con esta predicación para superar el odio y el resentimiento mi experiencia es que después de meses meses de decir esta oración algunas veces al día pero fíjate que dije meses esto no es instantáneo aunque Dios también hace cosas instantáneas yo he estado en congresos carismáticos donde hay una poderosa difusión del espíritu y la gente siente lo que nunca había podido hacer perdone a mi papá hombre bellísimo bellísimo o sea Dios siempre puede hacer cosas más rápidas pero yo hablo aquí para aquellos que quizás no experimentarán las cosas tan instantáneas tan rápidas como quisieran porque Dios no está obligado a repetir siempre los mismos milagros Dios no está obligado a hacer siempre las obras de la misma manera no le vamos a poner condiciones a Dios dice el libro de Judit no le pongas no se te ocurra ponerle plazos a Dios es una gran enseñanza que tiene el libro de Judit entonces empezamos a hacer la oración voy a empezar a orar por esa persona que me hizo daño por esa persona que me decepcionó o que me traicionó o que me usó Señor cumple tu voluntad en y digo el nombre una vez dos veces sabes que pasa después de unos meses que la persona empieza a sentir quien está haciendo la oración siente que ya no tiene odio esa es la cosa más hermosa del mundo más hermosa como se sabe que una persona se ha sanado de una herida esto lo comentábamos en la predicación que tuve hace un par de días en Concordia como se sabe que una persona se ha sanado de una herida emocional cuando ya puede contar algo que le sucedió con bastante paz si una persona empieza a contarte algo y de pronto rompe en llanto y dice no, no puedo seguir esto quiere decir que todavía está demasiado viva esa herida lo mismo pasa con el odio cuando una persona está llena de resentimiento realmente no puede no puede no puede recordar a esa persona que le hizo daño no puede no puede porque cada vez que lo recuerda es como si le dieran otra patada aquí plexo solar no puede recordar a esa persona es que me daña la digestión es que mira que siento aquí mira pues acá después de unos meses de este ejercicio se empieza a recordar a la persona sin odio pero el milagro más grande no es ese le voy a contar el milagro más grande porque está tomado de la pasión de Cristo ¿sabe cuál es el milagro más bello? el milagro más bello es cuando empiezo a descubrir que ese que me hizo daño cuando me dañaba se estaba destruyendo cuando me dañaba se estaba destruyendo mira esto solo se entiende después de unos meses si tú en este momento te estás acordando de alguna persona que te hizo daño estamos hablando de casos graves una violación una traición me robó yo deposité mi confianza en esa persona y esa persona se aprovechó de mi ingenuidad una persona que abusó de mí en la infancia si yo en este momento te digo esa frase esa persona cuando me estaba haciendo daño se estaba destruyendo pues no parece porque se estaba aprovechando de mí porque me violó porque se burló hoy no lo vas a entender pero como yo no voy a venir seguramente a Chajarí dentro de unos meses para ver como sigue tu tratamiento entonces me toca contarte lo que sigue ahora pero lo vas a entender es después yo te lo digo ahora si pero lo vas a entender es después que vas a entender que después de que uno lleva meses haciendo esa oración Señor cumple tu voluntad en llega el momento en el que uno ya no siente odio ya no siente odio quiere decir que ya puede recordar a esa persona sin sentir que quiere romperle todo eso que se llama cara ya cuando ya cuando ya llegaste a ese punto está a punto también de suceder algo maravilloso eso maravilloso es que empiezas a ver en esa persona a uno que también tiene su propia miseria su propia necesidad en donde sucede esto en la pasión de Cristo en donde sucede acuérdate habían desnudado a nuestro Señor Jesucristo de sus ropas lo habían tendido en la cruz lo estaban crucificando cuáles fueron las palabras que el dijo en ese momento Señor perdónalos porque no saben lo que hacen fíjate Cristo está sufriendo pero tiene bendito Jesús bendito nuestro Señor bendito bendito Jesús mira Cristo está sufriendo pero tiene ojos suficientes para ver el daño que se están causando los que lo están dañando a Él no sé si me explico Cristo está sufriendo y está sufriendo de una manera atroz atroz y sin embargo tiene ojos para ver que el que me hace daño a mí se está dañando y se está dañando tanto que necesita que yo haga una oración por Él y por eso Jesús ora a mí eso me conmueve yo digo Jesús es demasiado santo demasiado grande pero lo hermoso es que ese mismo Cristo cuando nosotros entramos por estos caminos de oración ese mismo Cristo hace eso en nosotros el mismo Cristo hace eso en nosotros cuando vamos orando de esta manera después de unos meses mira las cosas cambian ya uno no siente odio ya uno se acuerda de la persona y claro uno nunca va a decir oye que bien que me robó a mí si me estorbaban esos millones bien de verdad que bien buena cosa que me haya robado no uno no va a decir eso nunca nunca uno se da cuenta que por supuesto hubo una injusticia y hubo un daño pero ya uno no siente afán de destruir y muy pronto después de esa fase se pasa a la tercera fase la tercera fase ¿cuál es? que ya empiezo a descubrir en esa misma persona a un miserable uno que está en necesidad mire ustedes pueden a ver algunos me miran con cara de que padre eso suena como ciencia ficción no es la pura verdad es la pura verdad me acaba de suceder en mi país imagínate que una amiga muy querida tenía hay que hablar en pasado tenía un hermano que era drogadicto en su calidad de drogadicto esta era una persona que andaba demasiado en la calle con amistades pésimas en fin llevaba una vida pues como tristemente lleva muchos drogadictos y tenía muchos enemigos y unos cuantos amigos un día él tenía una especie de habitación donde vivía ahí pagaba como podía alguna renta pobre hombre llevaba una vida muy muy mala muy mala y muy muy disminuida sin dignidad ustedes se pueden imaginar un drogadicto que casi la pasa todo el tiempo en la calle este hombre tuvo una pelea en esa casa donde estaba viviendo y mientras él estaba drogado y débil su enemigo estaba en plena conciencia y lo mató lo mató le metió unas puñaladas y lo mató bueno el asesino fue atrapado por las autoridades y pues lo encontraron culpable obviamente y lo condenaron pero yo les estoy hablando pues lloro por ese pobre muchacho que llevó una vida tan lamentable en fin pero yo lo que quiero contarles es la hermana del drogadicto la hermana del asesinado las autoridades llamaron al juicio de condena del asesino llamaron a esta muchacha que perdió a su hermano pues a manos del salvaje que entre otras cosas se aprovechó de que el otro estaba tan drogado que no podía ni defenderse hace tres días hace tres días me envió un mensaje esta muchacha y me dice estuve en el juicio en que sentenciaron por homicidio al asesino de mi hermano y me dice ella hice una oración por ese pobre hombre este asesinato sucedió este año realmente en tiempo récord actuó la justicia colombiana este asesinato sucedió este año tendrá dos meses no creo que tenga más el asesinato dos meses y esta muchacha que es persona de oración ya es capaz de hacer una oración por la conversión y la bendición del asesino de su hermano viéndolo ahí y me dijo yo lo vi ahí cuando lo condenaba el juez y dice y sentí lástima por él o sea que Cristo está vivo o sea que no es ficción o sea que el amor de Dios existe o sea que el resentimiento se puede vencer pero claro hay que darle un espacio al torrente del Espíritu Santo hay que darle un espacio al amor de Dios para que ore en nosotros porque dice San Pablo nosotros no sabemos orar pero el Espíritu viene en nuestro auxilio si tú sientes que no eres capaz de orar toma un caminito como este que te estoy proponiendo Señor cumple tu voluntad en toma ese caminito y empieza a orar así persevera esa agua esa agua bendita esa agua te lava esa agua del cielo de la oración te lava y te lava y te limpia y te lava y llega un momento en el que ya no sientes odio te lo digo porque es real y ese caso de esta muchacha que te digo es otro testimonio más que tengo de personas que han vencido el odio han vencido el resentimiento si es posible pero el camino es este y después de que ya no sientes odio ya empiezas a sentir que esa otra persona el que te hizo daño se estaba destruyendo y entonces viene otro paso más y ese otro paso más es ya me puedo unir a Cristo oye eso ya me puedo unir a Cristo que cosa tan linda ya me puedo unir a Cristo para orar por esa persona y se empieza a orar por esa persona y no es una oración hipócrita es darse cuenta de que el miserable que me hizo daño primero se destruyó a sí mismo oye y empieza a restituirse empieza a rescatarse empieza a cambiar el corazón esto que te estoy diciendo lo cuenta la Biblia desde las primeras páginas del libro de los hechos de los apóstoles cuál fue la primera persona que murió por la fe se llama Esteban por eso lo llamamos el proto mártir es decir el primer mártir él fue el primero que entregó su sangre por la fe la fe en Jesucristo bendita la memoria de San Esteban San Esteban a San Esteban lo mataron de una manera horrenda lo mataron apedreándolo y que nos dice el libro de los hechos de los apóstoles que mientras lo estaban apedreando Esteban repetía esta oración Señor Jesús no les tengas en cuenta este pecado Señor Jesús no les tengas en cuenta este pecado claro yo sé que nosotros tal vez algunos de nosotros somos gente un poco fría en nuestra fe quizás esto nos puede parecer como ciencia ficción oye pues sí bueno por él pero yo no soy capaz de eso has dicho bien hoy no eres capaz de eso pero el Señor te hace capaz de eso el Señor viene en tu auxilio y el Señor te hace capaz de eso y de mucho más Señor no les tengas en cuenta este pecado hemos mencionado varias veces a ese gran maestro de vida espiritual que es San Ignacio de Loyola es buena ocasión para recordar a los mártires jesuitas en Japón a mí me impacta especialmente algunos de ellos los crucificaron lo mismo que está haciendo el Estado Islámico algunos de ellos los crucificaron allá en Japón y algunos de esos crucificados estando así entregando su vida en medio de ese dolor atroz ofrecieron su sangre para que llegara la fe al extremo oriente es decir estaban amando mientras los odiaban ellos estaban amando porque ese es el poder de Jesucristo en nuestra vida hermanos ustedes se dan cuenta que le hemos dedicado bastante tiempo a esta primera prisión porque es la peor de todas es la prisión del odio yo no quiero yo no quiero que nadie nadie padezca esa prisión es algo tan contrario tan absolutamente contrario a tu propio ser ten en cuenta que la persona y te repito esa imagen ten en cuenta que la persona que vive en el odio es como el que se desayunara todos los días con una copa de veneno no más no más no te sometas a eso no más no más así no esa no puede ser tu vida hoy puede empezar tu libertad hoy puede empezar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo